Locos por NFL, ¿cómo están? Domingo de semana 7, tuvimos 12 partidos el domingo y aquí te cuento qué fue lo más relevante en cada uno de ellos, quién ganó y por qué. Por favor, apoya con tu like, de esa manera nos ayudas a que el canal siga creciendo y si te gusta la NFL, suscríbete. El mejor contenido de NFL en español, ayúdanos a llegar a los 100 mil. Pero bueno, empezamos. Muy temprano en Londres, los Jaguars vencieron a los Patriots, iniciaron muy bien los Pats, se pusieron arriba 10 a 0 gracias a muy buenas series ofensivas por parte de Drake May, de 68 y 63 yardas respectivamente, se le vio muy bien, no entregó balones y lanzó dos anotaciones. Ahora, quien falló fue su defensa, permitieron 25 puntos sin respuesta, Trevor Lawrence, Tank Bisbee y Brian Thomas Jr. hicieron lo que quisieron con ellos. A partir del segundo cuarto, todo le salió bien a Jaguars, incluso regresaron una patada para anotación. Patriots, por más que quiso, no le alcanzó. Su ataque terrestre quedó a deber, apenas 38 yardas por esa vía. Anotaron un touchdown más en el cuarto cuarto, pero su defensa no detuvo para darles oportunidad. Del otro lado, todo lo contrario, Jacksonville consiguió 171 yardas únicamente por tierra y 193 más por aire. Victoria importante para Doug Peterson, que salva el trabajo una semana más. Los Titans pusieron en aprietos a Buffalo, pero terminaron apaleados. Ofensivo inoperante de los Bills en los primeros dos cuartos. Tennessee mejoró mucho con Mason Rudolph, tuvieron buenas series de inicio, iban arriba 10 a 0 en el segundo cuarto, pero se apagaron. No anotaron más puntos en todo el partido. Entregaron dos balones y aún así Bills tardó en responder. A la mitad, seguían arriba 10 a 7, pero en el tercer cuarto, Buffalo despertó y no les vieron ni el polvo. 27 puntos solo en la segunda mitad, incluido un pase de anotación al recién llegado a Mary Cooper y 125 yardas del novato Keon Coleman. Titans, aún con Rudolph, muy limitados. Nunca pudieron establecer el ataque terrestre y Buffalo con una inconsistencia preocupante les costó demasiado tomarle el ritmo al partido. Ya veremos si mejoran. Los Eagles le pasaron por encima a los Giants. Inicio lento de ambos equipos. Filadelfia que sigue sin anotar puntos en el primer cuarto, pero en el segundo se destaparon. Juego de venganza de Saquon Barkley, 176 yardas y una anotación. Extraordinario ataque terrestre de Filadelfia. Sumaron 269 yardas y 3 anotaciones en 45 acarreos. Le quitaron la presión a Jalen Hurts y funcionó. Solamente lanzó 14 pases, completó 10 de ellos y lanzó un touchdown a AJ Brown, que sigue siendo la piedra angular de esa ofensiva. Partido redondo para ellos. Todo le salió bien a las Águilas. Su defensa limitó por completo a los Giants. Solo les permitieron 119 yardas totales, 43 por aire, así como lo oyen, y 76 por tierra. Tuvieron que centrar a Daniel Jones y en su lugar entró Duloc, que poco hizo. Consiguieron 8 capturas y el mejor corredor de Giants únicamente sumó 23 yardas. Juegazo de Filadelfia en ambos lados del terreno y nuevamente sin entregas de balón. Motivación necesaria previo a enfrentar a los Bengals, mientras Giants parece que van de vuelta a su realidad. Los Texans cayeron ante Packers en Lambeau. Partido trabado. La primera sede Green Bay terminó en intercepción a Jordan Love, de la que Texans sacó únicamente gol de campo. Y eso fue lo único que pasó en el primer cuarto. Y en el segundo, el encuentro explotó. Packers remontó. Texans recuperó un fómbolo de equipos especiales. Retomaron la ventaja con un touchdown por tierra de Mixon, que sigue en plan grande. 115 yardas y dos anotaciones. Jordan Love respondió con otro touchdown, pero también con otra intercepción y a la mitad estaba bajo Packers 19-14. Fue entonces cuando apareció su defensa. Solo permitieron 3 puntos más de Texans en toda la segunda mitad, mientras su ofensiva anotó con Josh Jacobs. Houston remontó faltando 1-44. Lo ganaban por solo un punto, pero eso fue tiempo suficiente para que Love llevara el balón a zona de gol de campo, desde donde ganaron de 45 yardas con el recién llegando Brandon McManus. Increíblemente mal juego de CJ Stroud. Únicamente completó 10 de 21, menos del 50%, para 86 yardas y no lanzó touchdown. Se le vio frustrado, no supo capitalizar los 3 robos de balón que tuvieron a favor. Y Packers, que tuvo que remar contra corriente todo el partido, aún con esos errores, mostraron contundencia. Equipo poderoso. Lions y Vikings nos regalaron posiblemente el mejor juego de la semana. Inició mejor vikingos. Lo ganaban 10 a 0 en el primer cuarto, pero es imposible contener tanto tiempo a la ofensiva de Detroit. Despertaron y muy rápido dieron la vuelta. 21 puntos sin respuesta para irse a la mitad 21 a 10. En la segunda mitad, se convirtió en un duelo de toma y daca. Anotaba Vikings, respondía Lions, que mantuvo la ventaja hasta la jugada que cambió el partido. Un fumble de David Montgomery, regresado para anotación, con lo que Minnesota tomó la ventaja por un punto. Faltando 5 minutos. Detroit tuvo el drive final, movieron muy bien el balón para ganarlo con gol de campo. Partidazo que demuestra que posiblemente no hay defensa que pueda contener a la ofensiva de Leones. Y del otro lado, nos hace respetar más a Sam Darnold y compañía. Dieron una muy buena batalla ante Detroit. Pero Lions parece ser mucha pieza. Posiblemente el mejor equipo de la actualidad, tanto en talento y en contundencia. Los Falcons fueron apaleados en casa por Seahawks, el mejor juego de Seattle en lo que va de la campaña. Iniciaron arriba 10 a 0, gran ofensiva con que Ned Walker, siendo ese caballo de batalla, sumó dos touchdowns totales y nunca dejaron que Atlanta se acercara. Se fueron arriba 17 a 7, gracias a un touchdown de Metcalf antes del medio tiempo. Y esa fue la tónica de todo el encuentro. Por más que Falcons anotó con Vision, con Drake London, su defensa no apareció. Pero cometieron muchos castigos. Gino Smith hizo lo que quiso con ellos y en el cuarto cuarto, cuando estaban 24 a 14, vino el show de Kirk Cousins. Tres entregas de balón en series consecutivas. Un fútbol regresado para touchdown y dos intercepciones con las que Seattle selló la victoria. Gran actuación defensiva que llega en el momento importante. Retoman el liderato de su división y Falcons demostrando que aún es inconsistente, ya se había tardado Cousins en entregar un partido de esa manera. A los Bengals les costó trabajo, pero vencieron a Browns. Iniciaron con touchdown en el regreso de la patada inicial y de ahí fue cuesta arriba el trámite del encuentro. La defensa de Cleveland los limitó por completo. Browns empató con touchdown de Nick Chubb, quien está de regreso justo después de que Edición Watson saliera lesionado. Rotura del telón de Aquiles que lo dejará fuera nuevamente toda la campaña. En el tercer cuarto todo cambió. Joe Burrow conectó con Jamal Chase para touchdown y Doriel Thompson Robinson, quien entró por Watson, lanzó dos intercepciones que Cincinnati aprovechó para ponerse arriba 21 a 6, ventaja que sería definitiva. Thompson Robinson salió lesionado, entró James Winston y aunque anotaron faltando 1.30, ya era demasiado tarde. victoria importante para Cincinnati, aunque preocupa el rendimiento. En cuanto a números, Browns fue superior, 336 yardas por 223, 34 minutos de posesión por solo 26, cosas por mejorar y por parte de Browns, sin Watson me parece que tienen muchas más posibilidades de competir y de ganar. Los Dolphins perdieron ante unos Colts que se vieron muy chatos sin Joe Flacco. Increíblemente inició bien Miami, estaban arriba 10 a 0 gracias a un fútbol de Anthony Richardson que jugó muy mal, solo completó 10 de 24, apenas el 41% y al medio tiempo lo ganaba Delfines 10 a 3. Colts no hizo mucho y fueron los propios Dolphins quienes solitos se pusieron el pie. Dos fútbol en el tercer cuarto, uno de Raheem Mostert, otro de Alec Ingolf, de los que Colts sacó 10 puntos para remontar. Todo le salió mal a Miami, Tyler Huntley salió lesionado, tuvo que entrar Tim Boyle y para acabar, Jason Sanders falló el gol de campo con el que hubieran empatado. Ya en el cuarto cuarto, a Colts le bastó únicamente 3 puntos más para sellar la victoria. Más de lo mismo con Miami, sin Tua no sonada, al parecer regresa la siguiente semana y los Colts deben evaluar si Anthony Richardson es su mejor opción en esta campaña. La ofensiva desapareció sin flaco, victoria, que aún así les debe saber a Gloria. Antes de ir amigos con los partidos de la tarde, aún nos falta el lunes por la noche. Tenemos doble cartelera, Ravens contra Bucaneros y Chargers contra Cardenales y por supuesto vamos a recomendar una apuesta que ya lo sabes tienes que hacer en micasino.com, el mejor sitio de entretenimiento online de todo México. Solo con registrarte con el código LOCOS recibirás ya no el doble, sino el 150% en tu primer depósito. Si depositas mil pesos, recibirás dos mil quinientos para empezar a jugar. Otra semana que nos va bien en las apuestas, acerté cuatro de las cinco recomendadas del día de ayer, así que esperemos seguir en buena racha. Vamos a meter una apuesta muy sencilla, tomamos dos equipos a ganar sin importar el marcador, los Ravens y los Chargers. Los elegimos en Moneyline, lo cual activa el pago anticipado. Si un equipo de estos dos va ganando por 17 puntos o más, ya se nos da como victoria, aunque al final pierdan la ventaja aunque se cierre el partido. Si un equipo se va arriba por 17, ya se nos da el pick como ganado. Entonces, tomamos a los Ravens que paga unos 52, tomamos a los Chargers que paga uno punto 83 y juntos el Momio es de 2.79, 179 de ganancia por cada 100 apostados. Si apuestas mil pesos a este parley de únicamente dos selecciones, recibirías dos mil setecientos noventa de ganarse. Recuerda que es una apuesta combinada, deben darse ambos resultados para cobrarla y bueno, solo recuerden que el servicio de Instabet es exclusivo para mayores de edad y se promociona únicamente por fines de entretenimiento y diversión. Por favor, no se claven con las apuestas. Ahora sí, vamos a los partidos de la tarde. Los Rams sufrieron un poco al final pero vencieron a los Raiders. Muy rápido en el partido se lesionó Aidan O'Connell, tuvo que entrar a Gardner Minshew y eso condicionó el encuentro. Lo hizo muy mal, una de las peores actuaciones que van en la campaña. Inició lento Rams pero fue el propio Minshew quien les dio vida. Le hizo una intercepción en su yarda 40 de la que Rams sacó touchdown. En la siguiente serie soltó un balón que Rams regresó para anotación y a la mitad ganaba la escuadra de Los Ángeles 14 a 6. Ahí no terminó la cosa. En el tercer cuarto Minshew lanzó otra intercepción dentro de su yarda 30 de la que Rams volvió a anotar. Raiders pudo mover el balón, se acercó con 5 goles de campo y apretó el partido a solo 5 puntos. Tuvieron el drive final para remontar pero Minshew sello el juego con una intercepción más. 4 entregas de balón en total de las que Rams sacó sus 20 puntos. Juego malito de la ofensiva de Rams. Matthew Stafford no estuvo fino, lanzó una intercepción, perdieron 2 fumbles, su pateador dejó ir 4 puntos. Lo único rescatable Kyren Williams pero no luce bien esa ofensiva. Sobre Raiders qué decir, es un equipo que está perdido. Los Commanders no tuvieron piedad ante las Panteras, partido que nació muerto para Carolina. Su primera serie fue un pick six ridículo de Andy Dalton, su segunda serie un tres y fuera y su tercera serie otra intercepción. Con tantos regalos, por supuesto, Washington no perdonó. Muy temprano salió lesionado Jaden Daniels y Marcus Mariota no lo hizo nada mal. Completó 18 de 23, 78%, lanzó dos touchdowns, no entregó balones y a la mitad los tenía arriba 27 a 0. Su mayor ventaja al medio tiempo en casi 20 años. Toda la segunda mitad solamente se dedicaron a mantenerla, 421 yardas totales, seis visitas a zona roja, un extraordinario ataque terrestre, 214 yardas únicamente por esa vía, sin tener a Daniels, su cuero actitular, lo que nos habla de un buen coachó por parte de Dan Quinn. Su defensa, de igual forma, imponente. Panteras llegaba encendido y los borraron. Solo con el pendiente de la lesión de Daniels, pero este equipo va por muy buen rumbo. En el rematch del más reciente Super Bowl, los Chis mantienen su hegemonía sobre los Niners. Inició lento para ambos equipos, ofensivas muy erráticas. En solo el primer cuarto, cada quarterback lanzó una intercepción. 49ers se puso arriba por tres y ahí Kansas City despertó gran ataque terrestre, 184 yardas y cuatro touchdowns por esa vía, dos de ellos por parte de Karim Hunt, que está encendido. A la mitad lo ganaba Jefes 14 a 6, pero en la primera serie del tercer cuarto, Mahomes lanzó una intercepción que le dio vida a los Niners. Se acercaron 14 a 12 y eso fue lo más cerca que estuvieron en el resto del partido. Llegó entonces el show de Brock Party. Lanzó dos intercepciones en series consecutivas, una de ellas en la zona de anotación, de las cuales Chiefs sacó 14 puntos para poner números definitivos. Nuevamente, gran defensa de Steve Españolo, tres robos de balón que abrieron la puerta a su ofensiva, que sigue errática. Mahomes no está bien, pero por tierra están encontrando estabilidad y es lo que hace Kansas City, buscar y encontrar formas de ganar. Por parte de San Francisco, preocupante realidad, muchas lesiones, Divo nuevamente fuera, Brandon Ayuk se va a perder el resto de la campaña, mucho que pensar para ellos y un Brock Party que lanzó tres intercepciones. Y en domingo por la noche, los Steelers con Russell Wilson como titular vencieron a los Jets, encuentro que tuvo dos caras muy distintas. La primera fue el dominio de los Jets, iniciaron ganándolo 15 a 6 y se veían dominantes. Hasta ese momento, Russell Wilson había jugado realmente mal, pero nuevamente fue su defensa quien los revivió. Una intercepción a una mano por parte de Bishop Jr., faltando un minuto del segundo cuarto en la 36 de Nueva York, los regresó al partido. Steelers sacó touchdown y se fueron a la mitad 15 a 13. En la segunda parte, todo cambió, los Jets no existieron y por el contrario, Russell Wilson se fue sintiendo cómodo, lo hizo muy bien, 264 yardas y dos anotaciones por aire que además abrieron el juego terrestre, 149 yardas, 101 solamente de Najee Harris, en total tuvieron 6 visitas a zona roja, todo le salió bien en la segunda mitad, sacaron puntos en cada una de sus 4 series ofensivas, interceptaron una vez más a Rodgers en un error garrafal de Garrett Wilson, bloquearon un intento de gol de campo, detuvieron a los Jets en cuarta y sellaron el partido. Juego redondo que nos hace creer que con Wilson pueden ser más peligrosos, aunque hay que esperar, por parte de los Jets un fracaso, una decepción, muy inconsistentes, sin rumbo fijo, difícil el panorama de su temporada con marca de 2 ganados, 5 perdidos. Ahí está amigos, el resumen de la semana, lo más relevante de los 12 juegos que tuvimos, si te gustó, por favor, apoya con tu like, no te cuesta nada, de esa manera nos ayudas a que YouTube recomiende este video a más personas, vamos por 3000 likes, comenta qué resultado fue el que más te sorprendió, qué partido fue el que más te gustó y cómo le fue a tu equipo. Suscríbete para que no te pierdas todos los lunes, cada semana el resumen y para que tampoco te pierdas todo el contenido que haremos. Más tarde, recuerda, vamos en vivo para el partido entre Ravens y Bucaneros, mañana tenemos ya predicciones de semana 8, mitos y realidades, el miércoles estadísticas galardones, activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video o en cuanto iniciemos transmisión. Síguenos en redes sociales, Twitter, Instagram, arroba loco, se llama Juan FL para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real y ya lo saben, ya gracias por llegar hasta aquí, yo soy Usan Briz, excelente inicio de semana, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!